¿No? Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y deberás crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas La lluvia borra la maldad De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas Y lava todas las heridas De tu alma Oh, 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 oh Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote.